Ahora, el COVID no es el único mal que hay que vencer, también hay que luchar contra la ignorancia y la discriminación. El personal médico sigue siendo blanco de ataques de esas personas que no les gira simplemente. La batalla contra el coronavirus tiene un nuevo enemigo, la ignorancia, que ha provocado algunos ataques o discriminación en contra de personal médico. No espanten a la gente contra su... Esto orilla a que instituciones como la Cruz Roja cambien sus protocolos de seguridad interna. Básicamente lo que estamos haciendo es indicar a nuestro personal que por seguridad viaje sin uniforme hacia su centro de laboral. Esta institución mantiene un monitoreo sobre el desarrollo del COVID-19 en el mundo y solo en México se han presentado casos de agresiones a personal de salud. Las ciudades donde ocurren insultos, jalones, que los obliguen a bajar del transporte o les arrojen cloro son Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y la Ciudad de México. Desafortunadamente no se han presentado denuncias ante el Ministerio Público por los hechos. Sí me ha tocado ver así que amedrenten a compañeros, digo, de otras instituciones, ¿no? No nada más a mí, a otras instituciones que los quieran linchar, les roban las cosas, los golpean, los amenazan de muerte. En la epidemia de la ignorancia se observa también a personas que atentan contra su salud y la de sus familias, como ocurrió en una clínica de Azcapotzalco y otra en el Hospital de Zona Gabriel Mancera, en la Alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, donde intentaron sacarlos de las unidades de salud. Deben de tener en cuenta que nuestro personal y el personal de salud en general hace varios protocolos, les enseñan protocolos para estar completamente aseados, limpios y desinfectados cuando salen de su trabajo y entrar. ¿Entienden? En esa parte. Y que es necesario que el personal de salud se transporte a su trabajo. Para mí sí es un orgullo portar una bata blanca, porque siempre quise ser médico y hasta la fecha sigo ejerciendo. Pero sí es un problema ahorita en la sociedad. El llamado de las autoridades y de la comunidad médica es a conservar la calma, ya que ellos no ponen en riesgo a nadie y siguen en su labor de salvar vidas. Carlos Torres, Azteca Noticias.